A los 15 años, el Sidita Selay tuvo claro que lo que quería era boxear. A base de entrega y sacrificio, lo ha conseguido, venciendo en el camino a rivales tan duros como la resistencia de su propia familia o las actitudes sexistas, para convertirse en la primera y única boxeadora de competición de Albania. Al principio el boxeo era un amor imposible, algo inimaginable, confiesa el Sidita. Pero hoy por hoy, tras verlo conseguido y con mi voluntad de continuar con ello, creo que puedo decir que el boxeo es un amor posible, que me pertenece por completo. La abuela del Sidita, Kimete Basai, es una buena muestra de lo que ha sido la batalla de su nieta, un continuo cara a cara contra los prejuicios y los miedos ante los que ha ido consiguiendo poderosos caos. No estaba de acuerdo con que el Sidita fuera boxeadora, reconoce la señora Basai, porque como tal podía verse perjudicada. Pero ahora que ha recibido medallas, quiero que continúe. El Sidita, cuyos sparrings inevitablemente son hombres, tiene ya la vista puesta en su próximo e histórico objetivo, los Juegos Olímpicos. Un combate ciertamente difícil, lleno de obstáculos deportivos y económicos, del que el Sidita saldrá seguro ganadora.